Hola, lo primero que debemos de hacer es partir el pantalón por la mitad. Seguidamente subiremos una de las patas y la doblaremos más o menos a la altura de la rodilla. La otra pata la subiremos hacia arriba. Seguidamente enrollaremos todo el pantalón hasta la altura de la cintura. Vamos a intentar apretar un poco para que se quede un paquete bastante compacto. Una vez que lleguemos a la cintura, enrollaremos todo el paquete con la pata que hemos dejado por fuera. Le daremos la vuelta y ya lo tendríamos. Se nos quedará un paquete bastante compacto y no se podrá deshacer dentro de nuestra mochila. Pues ya lo tendríamos. Segunda forma, lo primero que debemos de hacer es hacer un doble a nuestra cintura de unos cuatro dedos por delante y por detrás. Una vez que tengamos el doble hecho, doblaremos el pantalón. Juntaremos las dos piernas. Seguidamente empezaremos a enrollar desde la parte de abajo hasta llegar a la cintura. Apretaremos bien para que se quede un paquete compacto. Una vez que lleguemos a la cintura, el doblado que hemos hecho de unos cuatro centímetros, lo giraremos sobre las dos puntas de los extremos. Y esta sería la segunda opción para doblar nuestros pantalones. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y pronto nos vemos.